¡Zamacos! Hoy, en El Mañanero, pues resulta que el joven que fue presentado como el hijo del Chapo Guzmán, no lo es. La Marina presentó a Kevin Daniel Beltrán Ríos y Félix Beltrán León, el primero como hijo del Chapo, y presumió el trabajo de inteligencia para lograr esa tremendísima captura. Minutos después de que el personaje fue presentado en sociedad, se desataron las versiones de que el chaval no era el hijo de la persona más buscada por las autoridades. La DEA y la PGR confirmaron que, en realidad, Beltrán Ríos es un joven que nada tiene que ver con el Chapo, al menos genéticamente. ¡Órale! Los consejeros del IFE andan muy activos a unos días de que se desarrolle la jornada electoral. Primero, ya advirtieron de que en los días de veda nadie puede saltarse en las trancas. Es más, prohibieron las marchas en favor o en contra de alguien. Ya hicieron una prueba del PREP para evaluar su eficacia. Además, ya dijeron que a más tardar a las 11.45 de la noche del domingo, sabremos quién ganó. ¡Órale! Solo quedan tres días de campaña y los candidatos a la presidencia de la República siguen pronunciando discursos en toda la República. Josefina Vázquez Quemas cerró campaña en el Distrito Federal el sábado. En la Plaza de Toros, México, la candidata panista aseguró que ya ganó y que nada los detiene. Peña Nieto, el domingo, en el Estadio Azteca, ante más de 1.600 camiones, perdón, con escenario repleto, aseguró que hay que erradicar las viejas prácticas de hacer política y afirmó que si él gana, ganarán todos los mejinacos. Andrés Manuel, cerró en Guadalajara, dijo que hay un ambiente de triunfo en todo el país y que quiere hacer la cuarta transformación de la República. También denunció la estrategia de compra de votos el día de la elección. Y Gabriel Cuadri continuó con su discurso en favor de los maestros y del sindicato. ¡Vorale! ¡Vorale! El Mañanero ¡Vorale! 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 ¡Vorale!